Yo estoy venido a toda la santa, así como... ¡Censura! ¿Estás censurado? ¡Sonríe! ¡Ah! 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 Es la coreografía improvisada! ¿Fue la de Roma? La coreografía que ensayamos, esa, esa, esa... ¿En que ensayamos? Esa de fuera, esa, esa... ¡Ahí era así, sí! ¡Bien! 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 Baila, baila que hay mucho colado Baila, se va a hacer chocolate Baila, se va a hacer chocolate Baila, se va a hacer chocolate Bienvenido a esto Baila, me acordaste del vuelo Baila esto El baile, baila Este es el baile, le valo Pasa los bailes, baila Un baile, baila Un baile, baila La cumpla yerba Pasa los baile, baila Pásalo por debajo, el baile del palo Pásalo por debajo, a la vuelta a la U A la vuelta a la U, a la vuelta a la U, a la vuelta a la U A la vuelta a la U, a la vuelta a la U Dale, paola, paola, ven Dale, dale, dale El baile del palo, pásalo por debajo El baile del palo, pásalo por debajo Chilo, chilo, chilo Dale, 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 pásalo por debajo Un poco fácil. El baile de palo, pásalo por el bajo, el baile de palo. ¡Vale, dale, pásalo! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Qué malo, ah! ¿Quién pensaste? ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale! 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 Venga, a donde va? ¡Vale! ¡Vale! ¡Puedes al lado! ¡Vale! ¡Achimón! ¡Vale más abajo! ¡Esta es más chismada! ¡Más abajo! Ya estoy viejo para este. ¡Ya! ¡Vale! 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 El baile del palo 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 El baile del palo, pásalo por debajo, el baile del palo, pásalo por debajo. Casi lo caben. A ver. El baile del palo, pásalo por debajo. Una fila de conga, una fila de conga. Una fila de conga, una fila de conga. Ah, sí, sí. ¿Y dura? Se fue. ¿Se fue? Sí, se va, ni indio, ni comido, ni indio. Mucha gente que nos dio para mirar a él. Conga, para hablar de esto es un... Se va... Yo quiero hablar de esto. Todos, todos. La plena, donde hace un palito? Casi se muestra. Alejandra, ¿quienes la foto con ellos? Sí. Con todo. ¿Y la conga? Fotocarnet. Fotocarnet. Ah, para allá la foto. Ahora vamos allá con la foto y le ponen la conga. Pero hagamos una fila que dé vuelta por acá. La mosca, la mosca. ¿Se le da vuelta? Si no, se le da. La foto es allá. ¿Qué es? Se acabó de hacer. No quiere votar, Jesús. Ya no quiere votar. No quiere votar.